La Comisión Bicameral de Investigación al Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, presidida por el senador Jorge Querey, convocó al ministro coordinador ejecutivo de la Unidad Especializada contra el Contrabando, Emilio Fuster. Hemos informado detalladamente sobre nuestras acciones a nivel nacional, desde la UIC, con las diferentes instituciones que compone. El contrabando para nosotros es una guerra bastante grande, hay batallas que estamos venciendo, hay algunos por vencer y otros algunos que estamos aún perdiendo. Nosotros estamos tratando de construir un informe que tenga toda la documentación relevante que avale lo que podamos poner en eso. Como contrapartida existe, vamos a decir, la comparecencia, de tal manera a que se expliquen algunas cosas. Este no es un órgano acusador, no es un órgano que va a tener, vamos a decir, va a sacar una sentencia. Lo que estamos tratando es de sacar un informe al Congreso Nacional de tal manera a que haya iniciativas que puedan ayudar a corregir esta situación.